Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, el escudero, bonanchón y gordiflor, pisa firma el suelo que dirige su señor, Quijote es totalmente fantasía, caballero del honor. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Los morinos son gigantes que hay que derrotar, Rocinante es el mejor portel, y Sancho es arrogante fuerte y pierdo, ay, Don Quijote, Loque.